Campesinos de distintos puntos del país llegaron por primera vez a Plaza de Mayo para reclamar por el saqueo de los bienes naturales y contra la contaminación. Los reclamos de estos sectores del interior del país son también el derecho a la soberanía alimentaria y también la alimentación con productos sanos y sustentables y también para la comercialización de los excedentes. Participaron entre otros movimientos el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase, otros de Córdoba y también la red de Puna y Jujuy y la unión de trabajadores sin tierra de Mendoza que mantuvieron también reuniones sin capital federal. Los acompañaron también movimientos desocupados y otras organizaciones populares.